Creo que Stilgar es uno de los personajes más infravalorados de Duny. Sobre todo porque, aunque se nos presenta en la primera parte del libro, como personaje se desarrolla más en la segunda y en la tercera. Y seamos sinceros, la mayoría de los buenos recuerdos que la gente guarda sobre Duny son de la primera parte. Stilgar representa otra forma de liderazgo que contrasta con la de Paul Moadip, el Duque Leto o el Barón Vladimir. En el caso de Stilgar, es un liderazgo más de base, más basado en el prestigio personal y en la camaradería. Con una peculiaridad de que su posición está muy influida por las tradiciones Fremen. Porque claro, es a través de Stilgar que se nos presenta las tradiciones Fremen. Solo hay que fijarse en cuántas veces se nos presenta algún rito o algún aspecto de la cultura Fremen, y es literalmente Stilgar quien lo explica. E incluso, a medida que avanza la novela, Stilgar acaba por convertirse en la personificación de lo Fremen. La característica que más destaca a Stilgar como personaje y como líder es el sacrificio. Esto entronca con los propios Fremen porque todo en la cultura Fremen se basa en el sacrificio. Solo mediante el sacrificio constante de uno mismo se logra sobrevivir en los desiertos de Arrakis. La combinación entre tradiciones y sacrificio hace que, en mi opinión, Stilgar tenga uno de los momentos más interesantes de la segunda mitad del libro. Me refiero a esa parte en la que se nos dice cómo Stilgar está planteándose desafiar a Paul Muadib a un combate a muerte. Porque las tradiciones especifican que el líder de un grupo de Fremen tiene que ser el más fuerte entre los Fremen. Si hay alguien más fuerte que el jefe, éste puede perder autoridad y esto, a su vez, puede llevar a la destrucción total de todo el grupo. Esto genera una tensión muy grande en Stilgar porque no puede ignorar las tradiciones Fremen ni permitir que su autoridad como jefe de su grupo de Fremen se vea cuestionada por la presencia de Paul Muadib. Y tampoco puede permitirse matar a Muadib porque sabe que solo a través de él los Fremen van a conseguir su sueño profético de convertir a Arrakis en un Vergel. No obstante, llega un momento que esta tensión estalla. Digamos que las tradiciones Fremen exigen un sacrificio, ya sea el de él mismo o el de Paul Muadib. No obstante, a la hora de la verdad, Stilgar acepta la excusa de Paul Muadib y rechaza la pelea. Entre tradición y sacrificio, Stilgar escoge el sacrificio. Concretamente, el sacrificio de sí mismo. Esto, a su vez, dice mucho de Paul Muadib. Vemos aquí como Paul consigue algo que su padre no consiguió, que era alterar las tradiciones de Arrakis. Y también nos dice algo muy interesante de Stilgar, porque al rechazar este combate, no solo sobrevive a los eventos de Dune, también se eleva como líder por encima de los demás, por encima del Duque Leto, del Barón Vladimir e incluso de Paul Muadib. Porque Stilgar es el único de todos ellos que pone sus sueños, sus objetivos, por encima de todo, incluso por encima de sí mismo. Al final del libro, hay un párrafo que me gusta muchísimo en el que Paul se da cuenta de cómo Stilgar ha cambiado. De cómo Stilgar ya no es un jefe fremen fuerte y orgulloso y ahora es prácticamente un lacayo de Muadib. Lo cual sirve para llamar atención sobre una de las líneas argumentales que se inician al final del primer libro de Dune. La historia de cómo los fremen viven y sobreviven a su propia profecía. Pero bueno, esto ya lo veremos en el siguiente libro.